Música Miento lo bien, ya no te voy a detetar Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo que levanto cada noche para ti cantar Y tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas viendo lo que descansaré Viendo lo bien, ya nada queda entre los dos Música Tú me haces daño y a ti ya no hay amor Yo que levanto cada noche para ti cantar Y tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas viendo lo que descansaré Si tú te vas viendo lo que descansaré Música Música Música